Y hasta ahora más señor Capataz Segundo llamado y con esta sin ingreso Las primeras doce cuelleras participantes de esta segunda serie libre Con el número uno del club cabalera de tango Pablo Santes y Martín Tobar En el Borotau y Chirlo Con el número dos del club Valdivia de Paine Criadero Don Aliro Manuel Menese y Cristian Menese En Ingenua y Tabernero Hoy era tres de la Asociación Valle Santa Cruz Marcelo Madriaga y Alex Carreño En Rosquero y Chaparrita Con el número cuatro de los clubes San Bernardo y Valdivia de Paine Hugo Favres y Mario Celedón En Comadre y Renaico Estamos siguiendo ingresos señores corredores Con el número cinco de la Asociación Vivo Vivo Felipe Vázquez y Carlos Vázquez En huérfano y registrado Collera C de Club Hospital Marcos Pozo y Pablo Mardones En regalón y prefijo Con el número siete de Club Hospital Juan Carlos Pérez y Jorge Miranda En billete y pícarón Con el número ocho de los clubes Hospital y Valdivia de Paine Diego Castillo y Gonzalo Santis En el picorio y reproche Con el número nueve del Club Hospital Francisco Matas y Claudio López Navideño y Bondadoso El número diez de la Asociación Valle Santa Cruz Francisco Núñez y Mauricio Tapia En Rosario y Buen Amigo Con el número once del Club Valdivia de Paine Cristian Navarro y José Luis Cantia En regalada y cacareo Y con el número doce de los clubes Valdivia de Paine y Riberas del Maipo José Ramón Hernández y Mario Araneda En travieso y paqueteros Señor Capataz Estas son las primeras doce colleras de un total de veintinueve Que disputan Esta segunda serie libre Gracias por ver el video En esta serie se disputan siete premios Se corre este primer animal a tres vueltas dentro de la Piñadero Y sin cuarta carrera Señor Capataz Mantener despejadas las banderillas en todo momento Y cuando usted lo indique Damos inicio a esta segunda serie libre Ya está nomás Vamos corriendo Corren dando inicio al primer animal de esta segunda serie libre La collera número uno de Club Cabalera de Tango Con los bienes de Pablo Sánchez y Martín Tobar Montando Alborotau y Chirlo A la puerta criadero Don Aliro Enseguida Madriaga y Carreño Fabre y Celedón se preparan Vasquez y Vasquez Vasquez y Vasquez A la guay Quiero contarles señores De unos guasos bien montados De las tierras de Pichilemos De unos campos muy amados Jinetes de mucha estampa Son Tito, Guille y Mariano Alessandro y Horacio Esta vez van a dar mano Corran las tres maravillas Gridaero en tradición Caballo derecho en la tajada Cero punto Son guasos de lo mejor Póngale compañero Y hágase la tajada Si no se las pone toa Seguro se pasará Si no se las pone toa El novillo cortó bandera de salida Un punto, Marlon Tres puntos buenos Carrera corrida Tres puntos buenos Corre Coyera Dos de club Valeria de Paine Criadero Donaliro Con los guinetes Manuel Meneses Cristian Meneses Montando Higieno Y Tabernero A la puerta Madriaga y Carreño Enseguida Fabre Y Celedón Vasquez y Vasquez Se preparan Pozo y Mardones A la guay Son guasos de lo mejor Póngale compañero Y hágase la tajada Si no se las pone toa Seguro se pasará Si no se las pone toa Seguro se pasará Un punto bueno Ahí corre la celadora Buena amiga Y la estruendosa A la puerta Carrillero Dublado Y ambicio Dos puntos malos Se prepara Cariño malo Relicario Está esperando Y en este Bello rodeo Un lugar Ya van Peleando Corran Corran las tres maravillas Criarero Y tradición Provincia Y cardena Y caro Son guasos De lo mejor Póngale compañero Y hágase la tajada Si no se las pone toa Seguro se pasará Si no se las pone toa Seguro se pasará Dos puntos malos 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 Si no se las pone toa Si no se las pone toa ' Pues من que se las pone Se las pone toa Solo se la picapa Y ahora Se la picapa Cero puntos. Carrera, corrida, tres puntos malos. Corre Collera, tres de la Asociación Valle Santa Cruz. Con los linetes Marcelo Madriaga y Alex Carreño. Cortando Rosquero y Chaparrita. A la vuelta Fábrez y Celedón. Enseguida Vázquez y Vázquez. Jugoso y Mardones se preparan. Pérez y Miranda a la guay. Un punto, bueno. Un punto, bueno. Cero puntos. Dos puntos malos. Dile al ingrado que sufro. Ay, 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 que le esparmiento. El caballero se abrió la entrada de la tajada. Cero puntos. La carrera, corrida. Un punto malo. Corre Collera, cuatro de los clubes San Bernardo y Valdivia de Paine. Con los linetes Hugo Favre y Mario Celedón. Montando a Comar y Renayco. A la vuelta Vázquez y Vázquez. Enseguida Pozo y Mardones. Pérez y Miranda se preparan. Castillo y Santi a la guay. Lanzando, lanzando tu juramento. Dile al ingrato que sufro. Ay, 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 que le esparmiento. Dile al ingrato que sufro. Ay, 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 que le esparmiento. Un punto bueno. Cero puntos. Buen. Dile al ingrato de Antonio. Amor de un momento. Hoy llora supí. Tierno llanto de amor. Por el tuyo. En tus ojos divinos yo vi. Ojos falsos que a mí me engañaron. Al ver que lloraron los míos por ti. Rafa Cervo. Cuatro puntos buenos Carrera corrida Cinco puntos buenos Corre Coyera Cinco de la Asociación Con los siguientes Felipe Vázquez y Carlos Vázquez Contando a huérfano y registrado A la huerta Pozo y Mardone Enseguida Pérez y Miranda Castillo y Santi se preparan Mataje López A la guay Reprocha tu olvido Y un consuelo te vengo a pedir Es que al ver el rosal florecido Los años perdidos los vuelvo a vivir Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es la ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales Tornan como entonces a mi corazón Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es la ilusión Lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales Tornan como entonces a mi corazón Cero punto Caballo derecho en la atajada Cero punto Más los años al pasar me hicieron comprender la tristeza Tres puntos buenos Más los años al pasar me hicieron comprender la tristeza Ya me voy por esos campos y adiós A buscar hierbas de olvido y dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corre Collera C de Club Hospital Con lo guinés de Marcos Pozo y Pablo Mardones Dando a Regalón y Prefijo A la puerta Pérez y Miranda Enseguida Castillo y Santis Matas y López se preparan Lóñez de Marcos Pozo y Martín Lóñez de David Alaguay Un punto bueno. Dos puntos malos. Arraste en las cadenas más fuertes, hasta que mi triste vida se acabe. Dos puntos malos. 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 carrera corrida cuatro puntos malos corre collera siete del club hospital con los clientes de Juan Carlos Pérez y Jorge Miranda contando a Billete y Picarón a la puerta Castillo y Santi, enseguida Matas y López Luñez y Tapia se preparan Navarro y Candía de Alaguay un punto bueno Tijeras es la primera cada dos puntos malos quitar la vida Allá va si es feliz si es delito el adorarte Allá va si es feliz si es delito el adorarte que yo no soy la primera Allá va que muere que muere por ser tu amante Allá va mándame mándame quitar la vida me pides que te olvide como si fuera una cosita fácil carafa y que se pudiera me mandas que te olvide carafa y como si fuera Quiero en la zona de postura un punto malo pérdida de carrera a otro lado el animal Cuéntame Carafa y a mí dejarme siempre habré de quererte hasta la muerte ¡Eso! ¡Tres puntos buenos! Y en el sur confundo propio, tengo un guasito en barbecho. Por un colorín me muero, a un moreno le soy fiel. Por un colorín me muero, a un moreno le soy fiel. Un rubio me quita el sueño y aquel grigueño también. Un rubio me quita el sueño y aquel grigueño también. Fernández de Araneda-Laguay. Si una vela se te apaga, la otra te queda encendida. Y si acaso San Antonio quiere dejarme de lado, tengo en vista a un solterón y a un general retirado. Tengo en vista a un solterón y a un general retirado. Por un colorín me muero, a un moreno le soy fiel. Por un colorín me muero, a un moreno le soy fiel. Un rubio me quita el sueño y aquel grigueño también. Un rubio me quita el sueño y aquel grigueño también. Un rubio me quita el sueño y aquel grigueño también. ¡Un punto bueno! Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Señores, soy chilenita, nadie lo puede negar. Ya el compás de esta guitarra, así me pongo a cantar. Y es la pura verdad, pa' cantar no soy nae rogar. Y si quieren bailar conmigo, que venga la cueca nomás. Y si quieren bailar conmigo, que venga la cueca nomás. Y arriba y arriba las palmas, vamos cantando y vamos bailando. Y entre tonada y tonada las penas vamos pasando. Carrera, corrida, siete puntos buenos. Corre, cuellera, nueve del Club Hospital. Con los líneas de Francisco Matas y Claudio López. Contando a Navideño y Bondadoso. A la puerta, Núñez y Tapia, enseguida Navarro y Candia. Fernández y Araneda se preparan. Araya y Donoso, Alaguay. Yo soy como la tonada, alegre y dicharachera. Como la fruta madura, que produce volvea. Un punto bueno. Yo soy como la mañana, rica y fresca como una rosa. Me visto de mil colores, igual que una mariposa. Cero punto. De arriba y arriba las palmas, vamos cantando y vamos bailando. Y entre tonada y tonada las penas vamos pasando. Qué lindo es bailar, lindo es cantar. Linda es mi tierra, no hay otra igual. Arriba las palmas, señores. Rafa Servo. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre Collera 10 de la Asociación Valle Santa Cruz. Coloquines de Francisco Núñez y Mauricio Tapia. Montando a Rosario y buen amigo. A la puerta Navarro y Candia, enseguida Hernández y Araneda. Araya y Donoso se preparan. Homero y Valenzuela, Alaguay. Dos arbolitos, dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los veo solitos. Bajo el lámparo santo en la luz del cielo. Un punto bueno. Están separados uno del otro. Porque así quiso Dios que los dos nacieran. Igual derecha en zona de postura Servo. Igual derecha en la atajada, Servo. Tres puntos bueno. Tres puntos buenos. Pido a que me manden mi compañero. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre, collera, once del club Valdivia de Paine. Coloquines de Cristian Navarro y José Luis Candia. Montando a Regalada y Cacareu. A la puerta Hernández y Araneda. Enseguida Araya y Donoso. Romero y Valenzuela se preparan. Correa y Catalán, Alaguay. Todo mi llanto. Solo tengo de amigos mis animales. Arbolito, 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 bajo tu sombra. Voy a esperar que el día cansada muera. Y cuando estoy solita. Un punto bueno. Pido a que me manden mi compañero. Arbolito, arbolito, arbolito. Dos puntos más, Luz. Dos puntos más, Luz. Quiero que me acompañe hasta que muera. Gracias. Música Cervo Cervo Carrera, corrida, un punto más luego Corre collera, doce de los clubes Valdiga y de Paine y Rivera del Maipú Con los guionetes José Ramón Hernández y Mario Alaneda Montando a Travieso y Paquetero A la puerta Araya y Donoso Enseguida Romero y Valenzuela Correa y Catalán se le varan Silva y Silva a la White Tómalo En las fiestas dieciocheras Es mi patria un corazón Que palpita y desespera Al compás de un guitarrón El folclor y cosas nuevas Vibrala al corazón En la zona de postura Servo Rapa, Servo Vibrala al corazón Amarillo colorado Guaso diablo enamorado Te la llevará Te la llevarí Lleva la pancero Lleva la pancero Te la llevarí Te la llevará Te la llevarí Cuatro puntos Fuerno Carrera corrida Tres puntos Fuerno Corre Collera Trece de la Asociación Colchagua Con los guionetes Víctor Araya José Pedro Donoso Montando a Chismosa E indultado A la puerta Romero y Valenzuela Enseguida Correa y Catalán Silva y Silva Se preparan Hambre y Díaz A la Guay Allá va mi guitarra Mi guitarra Está de fiesta Allá va cuando le Cuando le Canto a mi Chile Allá va cuando le Cuando le Canto a mi Chile Allá va el tambor Un punto bueno Canto a mi Chile Canto a mi Chile Allá va de esta tierra De esta tierra De conmigo es Allá va mi guitarra Mi guitarra Está de fiesta Replicando los dones Las cuerdas Las cuerdas Ya se desgrana De mi guitarra Y sí Allá va bien adornada Poqueteando en el campo Como niña enamorada Mi canto se desgarra Al compás de mi guitarra Cero punto Cuatro puntos Bueno Cuando te veo Corriendo En la media luna Con gran pasión Me dan ganas De abrazar De darte un beso Y un corazón Quieras ser Y tu manta Y apegadito A tu pecho Y Y cuando hagas Cuatro puntos Tu corazón Y poder sentir Y cuando hagas Cuatro puntos Tu corazón Y poder sentir Ay, ay, ay Si yo pudiera Si pudiera ser tu amor Ay, ay, ay Yo te daría Gente y tu el corazón Mi corazón Mi alma También Ay, si tú fueras Mi querer Mi corazón Mi alma Corrida Corrida Cinco puntos Bueno Corre Cuillera Catorce De la asociación Cardenal Caro Con los bienes Néstor Romero Y Patricio Valenzuela Montando Sospechoso Y Campito Segundo A la puerta Corre Catalán Enseguida Silva Y Silva Hambre Y Díaz Se preparan Glore Y Celedón Alaguay Un punto Bueno Por yo derecho Cero Mundo Si pudiera ser tu amor Ay, ay, ay Yo te daría Enterito el corazón Mi corazón Mi alma También Ay, si tú fueras Mi querer Mi corazón Mi alma También Ay, si tú fueras Mi querer Mundo Cero Cero Tres 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 En las fiestas corraleras Sigo cantando Carrera, corrida, cuatro puntos Bueno Corre Coyera, quince De los clubes hospital y San Bernardo Con los guinetes, Rodrigo Correa y Matías Catalán, montando Atrancao y el viento A la puerta, Silva y Silva, enseguida Gambre y Díaz, Flore y Celedón Se preparan Hermosilla y Muñoz, Alaguay Feliz soy solo con verte Con saludarte y decirte adiós Ay, ay, ay Si yo pudiera Si pudiera ser tu amor Ay, ay, ay Yo te daría Enterito el corazón Mi corazón Mi alma también Ay, si tú fueras Mi querer Mi corazón Mi alma también Ay, si tú fueras Mi querer Un punto bueno Un punto bueno Dos puntos malo Dos puntos malo Y cuando hagas Y cuando hagas cuatro puntos Tu corazón Yo poder sentir Yo poder sentir Ay, ay, ay Si yo pudiera Si pudiera ser tu amor Ay, ay, ay Yo te daría Enterito el corazón Mi corazón Mi alma también Ay, si tú fueras Mi querer Mi corazón Mi alma también Ay, si tú fueras El caballo El caballo se enderezó En la entrada De la tajada Cero punto Dos puntos malos De la tajada De la tajada De la tajada De la tajada Carrera corrida Tres puntos malos Corre Collera 16 De Club Hospital Con los guinetes Raúl Silva Raúl Gustavo Silva Están dando Pobre Obrero Y Ranchero A la puerta Gambre y Díaz Enseguida Punto malo A la puerta Gambre y Díaz Enseguida Flores Y Celedón Hermosillo y Muñoz Se preparan Abarca Ayobay Alaguay En la fiesta Escorralera Sigo cantando Con emoción Pero si tú estás corriendo El día se viste De otro color Y aunque jamás Sea la dueña De tus caricias Si tu pasión Feliz soy Solo con verte Con saludarte Y decirte adiós Feliz soy Solo con verte Con saludarte Y decirte adiós Ayayay Si yo pudiera Si pudiera ser tu amor Ayayay Yo te daría Entre tu corazón Tres puntos buenos Mi corazón Mi alma también Ay, si tú fueras mi querer Mi corazón y alma también Ay, si tú fueras mi querer Cervo Cervo Carrera, corrida Dos puntos, bueno Corre Collera, 17 Del club River, hacia el Maipo Con los jinetes, Mario Gamble Rolando Díaz Mandando siempre Liste y Pertiguera A la puerta, Flores y Celedón Enseguida, Hermosillo y Muñoz Abarca y Ovalle Se preparan Ruiz y Moyano a la guay Tira, 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 tira Encilla ese manco, Fermín Vamos a toquear a potero Guacho, guacho, bueno Ay, si, ay, ay, ay Vamos a toquear a potero Guacho, guacho, bueno Ay, si, ay, ay, ay Tira, tira, tira Un punto, bueno Bien firme la rienda, cabrón A pegarte ese topero Guacho, guacho, bueno Ay, si, ay, ay, ay Encilla ese manco, Fermín Guacho, guacho, bueno Ay, si, ay, ay, ay En el rodeo mi alma Caramba Tres puntos, bueno Buscando cuatro buenos Tira la vida Ay, si, ay, ay, ay En el rodeo mi alma Va muy prendida Ay, si, ay, ay, ay Tira la vida Y si, caramba Y en el casino En la noche parreamos Con baile y vino Ay, si, ay, ay, ay Como buen corrales Corriendo muero Dos puntos, bueno Cuatro puntos, bueno Carrera corrida Diez puntos, bueno Corre Collieres Dieciocho de Club Valdivia De Paine José Alejandro Flores Y Vicente Celedón Contando pepinillo Y grano de oro A la puerta Hermosillo y Muñoz Enseguida Barca y Ovalle Ruiz y Moyano Se preparan Corrutia y Gamor Y Alaguay Enseguida Y en mi presente Te quiero Ausente Te quiero Más Si en mi presente Te quiero Ausente Te quiero Más Un punto bueno Un punto bueno Otro derecho Otro derecho La tajada Cero Otro derecho Tres puntos bueno Tres puntos bueno Cuatro puntos bueno Carrera corrida Ocho puntos bueno Corre Collieres De 19 De Club Cabalera De Tango Con los quienes De Luis Orlando Hermosillo y Carlos Muñoz Juntando a Cantinero Ya callao A la puerta Barca y Ovalle Enseguida Ruiz y Moyano Corrutia y Gamor Y se preparan Pedro Mosillo Y Carvajal Alaguay Otra que te quiero Tanto mi vida No encontrarás Si en mi presente Te quiero Ausente Te quiero Más Si en mi presente Te quiero Ausente Te quiero Más Si en mi presente Te quiero Ausente Te quiero Un punto bueno Cero punto Ligera Un punto malo Cero punto Cero punto Sero punto Más Si el amigo Del rodeo No se cansa De correr Lo bautizaron Polero No hay roto Más choro que el haga frío haga calor siempre presente estará un colero en el carrera, corrida, cero puntos corre Collera 20 del club Riveras del Maipo con los jinetes José Manuel Abarque José Tomás Ovalle montando la fragua en la curita a la puerta Ruiz y Moyano enseguida Urruti y Gasmuri pero si Carvajal se brebaran a Raño Yayen de Haraway un punto malo a de tener gran valor buenas piernas pa' correr por si el guacho sale bravo y se tira contra él se encarama por las quinchas y aunque por su suyo valiente igual le tiemblan las piernas y un poco de miedo siente igual le tiemblan las piernas y un poco de miedo lo siente fiel amigo del rodeo no se cansa de correr lo bautizaró un colero no hay roto macho oro que él haga frío haga calor siempre presente estará un colero en el rodeo no habrá de faltar jamás un colero en el rodeo no habrá de faltar jamás despedir de un muro gel no habrá de faltar un colero en el rodeo está se el le no la La tarea del colero No es simple ni muy sencilla Y a veces Él se entretiene Mirando alguna chiquilla En la quincha cae el muacho Pero él con su picardía Va ligero al levantar Dos puntos buenos Pa' que vuelva la corrida Va ligero al levantarlo Pa' que vuelva la corrida Si el amigo del rodeo No se cansa de correr Lo bautizaron colero No hay roto más toro que él Haga frío, haga calor Serbo Carrera corrida Un punto malo Corre collera 21 Del club Valdivia De Paine El guinete Manuel Ruiz Y Martín Moyano Montando a Torrente Y la Florencia A la puerta Urruti Gamur Enseguida Hermosillo Y Carvajal Arraño Y Allende Se preparan Ruiz Y Moyano A la white Me voy buscando un consuelo Me voy buscando un olvido Allá me espera en mi rango Un punto bueno Allá me espera mi negro Con amor y con cariño Allá me espera mi negro Con amor y con cariño Vamos corazón Vamos pa'l rancho Donde está mi prenda amada Y es que ve Y es que me estará esperando Con su casita en florada Y es que me estará Y es que me estará esperando Con su casita en florada Viejos amores se olvidan Cuando renace uno nuevo Viejos amores se olvidan Cuando renace uno nuevo Viejos amores renacen Con la tradición y el tiempo Lo verdadero es la vida Siempre queda en lo primero Lo verdadero es la vida Siempre queda en lo primero Vamos corazón Vamos pa'l rancho Donde está mi prenda amada Y es que ve Y es que me estará esperando Con su casita en florada Y es que me estará Y es que me estará esperando Con su casita en florada La carrera corrida Dos puntos buenos Corre collera 22 de la asociación Cauquenes Con los jinetes Pedro Ángel Urrutia Iñaki Gasmuri Contando a Muñeco Y Nilke A la puerta Hermosillo y Carvajal Enseguida Raño Y Allende Ruiz y Moyano Se preparan Urrutia Urrutia Señores Todos sus lindos soperos Va a empezar la temporada Del deporte corralero Están todas las mujeres Un punto bueno Ansiosas e ilusionadas De marcar los puntos buenos Y mostraré sus atajadas De marcar los puntos buenos Y mostrar sus atajadas Vamos Guasso Vamos corriendo Que tenemos temporada Vamos Guasso Cuatro puntos buenos Que tenemos temporada Que Dios los bendiga a todos Y hagan lindas atajadas Que Dios los bendiga a todos Y hagan lindas atajadas Y en el marco musical Lorena y Arzón Para quien brindamos Un fuerte y cariñoso aplauso Cuatro puntos buenos Ya los pingos descansaron Compañero hay que topearlos Y si diablo sale el banco Habrá que irnos sobando Que corra pa' las dos manos Y tenga buena postura Para levantar al guacho Allá por la media luna Para levantar al guacho Allá por la media luna Vamos Guasso Vamos corriendo Que tenemos temporada Vamos Guasso Vamos corriendo Que tenemos temporada Que Dios los bendiga a todos Y hagan lindas atajadas Que Dios los bendiga a todos Y hagan lindas atajadas Carrera corrida Nueve puntos buenos Corre Collera 23 de Club Galera de Tango Con los jinetes Marjo y Elmosilla Y Andrés Carvajal Montando a maletero Y tiro fijo A la puerta Araño y Allende Enseguida Ruiz y Moyano Urrutia y Urrutia Se preparan Villar y Acevedo A la Mae A laевой Bó Con los jinetes Cintzas A la Cintas Y Cintas Saludos y abrazos Esperan por las corridas Con saludos Un punto bueno Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos El caballo se abrió en la entrada La atajada cero puntos Ataca ese novillo Con elevación Valiente tortillo Corre campeón Ataca ese novillo Con elevación Valiente tortillo Carrera corrida Ocho puntos buenos Corre Collera 24 De la asociación Talagante Con los bienes de Cristiana Araño Y Juan Pablo Allende Montando a Consejo y Michini A la puerta de Ruiz y Moyano Enseguida Urrutia Y Urrutia Pillar y Acevedo se preparan Ara Y Paré de Halagway Un punto bueno Ataca ese novillo Con elevación Valiente tortillo Valiente tortillo Un punto bueno Un punto bueno Ataca ese novillo Con elevación Valiente tortillo Dos puntos malos Puerta, portero Se me comunican Los señores corredores Que se encuentran abiertas Las inscripciones Para la tercera serie libre Esta quedará inscrita hoy Y se sorteará mañana Y mañana a las 10 en punto Corriendo la tercera serie libre Zapatito de Tacu Altos Un sombrero Bien alón Zapatito de Tacu Altos Un sombrero Bien alón Viva el rodeo En los andes El de Talca y Coricojo Viva la fiesta chilena Orgullo de mi nación Tres puntos bueno Tres puntos bueno Carrera corrida Cinco puntos bueno Corre Collera 25 De Club Valdivia De Paine Con los linetes Javier Ruiz Y Marcelo Moyano Montando al encino Y Misionero A la fuerza Urrutia Y Urrutia Enseguida Villar y Acevedo Araya y Paredes Se prepara Vargas y Parra La Guay De última Collera El primer animal De esta segunda Serie Libre Cuando monto mi caballo Quien tiene a las espuelas Miro los campos volvados Luego bendigo a mi tierra Miro los campos volvados Luego bendigo a mi tierra Viva el rodeo En los andes El de Talca y Coricojo Viva la fiesta chilena Un punto bueno Viva el rodeo En los andes El de Talca y Coricojo Viva la fiesta chilena Orgullo de mi nación El novillo cortó Bandera de salida Un punto malo Servo 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 Tres puntos, bueno. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera morir cantando. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera morir cantando. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera andar de mañana y por los campos correr. Quisiera, 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 quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, contando a Macario y León Colorado. A la fuerza de Villar y Acevedo, enseguida Araya y Paredes. Vargas y Parra se preparan, última collera del primer animal. Un punto, bueno. Un punto, bueno. Cero punto. Quisiera, quisiera ver la agua clara como correr en el estero. Yo corré por la quebrada hasta la cobre del cerro. Para contemplar lo bello y ver el campo. Rafa, cero punto. En este Chile querido andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Quisiera, quisiera, quisiera andar por el campo. Dos puntos, Marlo. Quisiera, 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 quisiera andar por el campo. Carrera, corrida. Un punto, Marlo. Corre collera 27 del club Valdivia de Paine. Coludinetes, Jerco Villar y Miguel Acevedo. Montando a Papallera y Doña Felicia. A la fuerza de Araya y Paredes. Enseguida Vargas y Aiparra. Mi cachorro será un león, dijo un guaso de collera. Y a alguien le contestó, tu hijo nació con escuela. Le enseñé con gran cariño a apretar firme las riendas. Un punto bueno. Dos puntos, Marlo. Dos puntos, Marlo. Y con la yegua fortuna, sus padres son Kiko y Lala, del chiquillo regalón. Ese es José Tomás Mesa, un guaso de mi nación. Ese es José Tomás Mesa, un guaso de mi nación. ¡Gracias! ¡No! Llegó a derecha en la atajada Acero Bum A los 13 años sabía Abrocharse bien la escuela Fue vicecampeón de Chile Marcando cual ha campado Con cancionero y meli Santanita y Curima Acero Bum 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 Ese es José Tomás Mesa Un guaso de mi nación Ese es José Tomás Mesa Un guaso de mi nación Carrera corrida Un punto malo Corre Collera 28 de Club Riveras del Maipo Con los guinets de Juan Araya e Isidora Paredes Montando a peluquera y trago dulce A la fuerza Vargas y Parra Collera que le coloca término al primer animal Esta segunda serie libre Bailar cueca Que el Taita sacó el pañuelo De sus tostadas mejillas Dos lágrimas Fueron ruego Fue el año 2007 Rancahuay sur nacional Tijera un punto malo La media luna temblaba Ruiz y Mesa en la final Un Taita pa' la ataja Estando en la media luna Y sacando puntos vuelos Y cola llevo a fortuna Sus padres son Kiko y Lala El chiquito regalón Ese es José Tomás Mesa Un guaso de mi nación Ese es José Tomás Mesa Un guaso de mi nación Cerobun llegó a derecha En la atajada Cero puntos Y un punto malo La mala entrega Cuatro puntos Bueno Gafas Cero puntos Carrera corrida Un punto bueno Corren dando término Al primer animal De esta segunda serie libre La collera número 29 De la asociación Ñuble Con los quienes De Felipe Vargas Y Miguel Parra Montando a regalía Y apoderado Como Torcaza Guachita Mi vida Yo me quedara Si un día De mañanita En tu lazo Me enredara Si un día De mañanita En tu lazo Me enredara Ándale Un punto bueno Los puntos malos Detrás de chúcaros mancos Anda y corre que te alcanza Para que tanto trabajo Viendo que yo soy tan mansa Para que tanto trabajo Viendo que yo soy tan mansa Ándale Ándale Guaso Taita Palazo Corre ese pingo Y corre Dale el paso Y a ver Si te quedan Fuerzas Después Poderme Un abrazo Ándale Guaso Taita Palazo Corre ese pingo Y corre Dale el paso Y a ver Si te quedan Fuerzas Después Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera corrida Seis puntos buenos En consecuencia Y terminado el primer animal El segundo animal Lo corren trece colleras De cuatro puntos buenos Hacia arriba Son las siguientes Y su puntaje Collera cuatro De Favre y Celedón Cinco puntos buenos Collera cinco De Vázquez y Vázquez Cuatro puntos buenos Collera ocho De Castillo y Santi Siete puntos buenos Collera nueve De Matas y López Cuatro puntos buenos Collera diez De Núñez y Tapia Cuatro puntos buenos Collera trece De Araya y Donoso Cinco puntos buenos Collera catorce De Romero y Valenzuela Cuatro puntos buenos Collera y catorce Diecisiete De Gambra y Díaz Diez puntos buenos Collera dieciocho De Flores y Celedón Ocho puntos buenos Collera veintidós De Urruti Gazmuri Nueve puntos buenos Collera veintitrés De Hermosillo y Carvajal Ocho puntos buenos Collera veinticuatro De Araños y Allende Cinco puntos buenos Collera veintinueve De Vargas y Parra Seis puntos buenos Da el señor Capataz Trece colleras De Graze Gracias. 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 Un punto bueno. Cero punto. Gracias. Gracias. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida. Un punto bueno. Corre Collera 5 de la Asociación Vivo Vivo. Con los guinetes Felipe Vázquez y Carlos Vázquez. Montando a huérfano y registrado con cuatro puntos bueno. A la fuerza Castillo y Santi. Enseguida Mati López. Núñez y Tapia se preparan. A Baraya y Donoso a la Guay. Un punto bueno. Corre y gana el campeón. En la amplia luna del cielo. Tú también serás campeón. La linda yegua corralera. Está triste y desolada. Ya no tiene a su jinete. El que ya la montaba. El novillo no fue en Quinchado. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. balón. Cervo. Carrera corrida Cuatro puntos bueno Corre Collera Ocho de los clubes Hospital y Valdivia de Paine Con los bienes de Ciego Castillo y Gonzalo Santi Montando el picoro y reproche Con siete puntos bueno A la puerta Matas y López Enseguida Núñez y Tapia Araya y Donoso se preparan Romero y Valenzuela La guay Punto malo Cuatro puntos bueno Su sueño Tener un campo Con caballos y sembrados Ganarse un día El Champions Y pasear la reina a su lado Estudia bajo enonomía Segundo año Cursaba Amaba Mucho a su madre Y a su padre Lo admiraba Corre Guasso Adrián Corre Corre Tres puntos bueno En la media luna del cielo Tú también serás campeón La linda yegua corralera Está triste y desolada Ya no tiene a su jinete El que ya la montaba Corre Guasso Adrián Corre Ya ganaste el campeón Carrera corrida Doce puntos buenos Tres puntos buenos Cero Carrera corrida Cinco puntos buenos Corre Collera Nueve Del club Hospital Con los quinetes Francisco Matas Y Claudio López Contando Navideño Y bondadoso Con cuatro puntos buenos La fuerza Núñez Y Tapia Enseguida Araya Donoso Romero Y Valenzuela Se preparan Gambra Y Díaz A la guay Un punto bueno Un punto bueno Cero Cero Dos puntos malos Dos puntos malos Dos puntos malos Me gusta Me gusta parar Y hacer de mi plata Un pito Hacer de mi plata Un pito Me gusta parar La mona Y estando de comilona A loco a sudar el grito Ponga Bastido Patrona Carrera Carrera Corrida Tres puntos malos Corre Collera Diez De la asociación Valle Santa Cruz Con los quinetes Francisco Núñez Y Mauricio Tapia Contando A Rosario Y Buen Amigo Con cuatro puntos buenos A la puerta Araya Y Donoso Enseguida Romero Y Valenzuela Hambra y Día Se preparan Flores y Ceredón Al agua Un punto bueno Dos puntos malos Con su alegre algarabía Y con saludos y abrazos Esperan por la corrida Y con saludos y abrazos Esperan por la corrida Corre Campeón Ataca Ese novillo Pónele pasión Valiente Tordillo Corre Campeón Ataca Ese novillo Pónele pasión Valiente Tordillo El rodeo Es una fiesta Es una fiesta Que brinda Tres puntos buenos El orgullo Se manifiesta Al ver las lindas corridas El orgullo Se manifiesta Al ver las lindas corridas Corre Campeón Dos puntos malos Ataca Ataca Ese novillo Pónele pasión Valiente Tordillo Corre Campeón Ataca Ese novillo Pónele pasión Carrera Corrida Cero puntos Corre Collera Trece De la asociación Colchagua Con los guinetes Víctor Arayes José Pedro Donoso Montando a Chismosa Indultado Con cinco puntos Fuerno A la huerta Romero Y Valenzuela Enseguida Gamble Y Díaz Flore Y Celedón Se brevarán Urrutia Y Gasmur Y Alaguay Un punto bueno Voltura Un punto Marlo Dos puntos Marlo Valiente Tordillo Más Tordillo Señores Los puntos malos Carrera, corrida Cuatro puntos malos Corre Coyera, catorce de la asociación Cardenal Caro Con los guinetes Néstor Romero y Patricio Valenzuela Juntando a Sospechoso Y Campito Segundo con cuatro puntos A la fuerza Gambra y Díaz Enseguida Flores y Celedón Urruti, Gasmur y Sebrebarán Hermosella y Carvajal al agua ahí No hay otra igual Arriba las palmas señores Arriba los corazones Arriba las palmas señores Arriba los corazones Un punto bueno Cerro 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 De mil colores Igual que una mariposa Me he visto de mil colores Igual que una mariposa Cerro 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 Carrera, corrida Un punto bueno Corre Coyera, 17 de Club River Del Maipo Con los guinetes Mario Gamble Y Rolando Díaz Montando siempre lista Y Vertiguera con 10 puntos bueno A la puerta Flores y Celedón Enseguida Urruti, Gasmur y Hermosella y Carvajal Sebrebarán Arraño y Allende Alaguay Vargas y Parra Última Coyera Este segundo animal Arriba las palmas señores Arriba los corazones Arriba las palmas señores Arriba los corazones Arriba las palmas señores Arriba las palmas señores Arriba las palmas señores Y Tecque Un punto bueno. 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 Un punto. Un punto. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto. 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 carrera corrida un punto bueno corre Collera 23 de Club Calera de Tango con los diners de Esmarcho y de Hermosía y Andrés Carvajal montando a maletero y tiro fijo con ocho puntos buenos a la huerta Raño y Allende, enseguida Vargas y Parra el chamanto corralero que con tus manos tejiste es el recuerdo más lindo del amor que tú me diste corriendo en la media luna me acompaña paso a paso porque es el mejor atorno que tiene mi traje guaso que tiene mi traje guaso allá va, allá va nos fuimos compadre cuide que el novillo no vaya a pasar te pondremos fino pa' ser los mejores seremos campeones a que le digo más un punto bueno ser los mejores seremos campeones a que le digo más que lindo es correr en vaca teniendo un buen compañero que ataje el novillo quiero ganando los puntos buenos si la suerte favorece y los caballos responden haremos corridas nobles que solo sean de trece que solo sean de trece ser boom allá va, allá va nos fuimos compadre cuide que el novillo no vaya a pasar le pondremos fino pa' ser los mejores seremos campeones pa' que le digo más le pondremos fino pa' ser los mejores seremos campeones pa' que le digo más ser boom se empieza a correr el champion las colleras se preparan son las mejores que corren esta serie de campeones las cantoras entonadas con el arpa y la guitarra alegrando las corridas con sus hermosas tonadas con sus hermosas tonadas allá va, allá va nos fuimos compadre cuide que el novillo no vaya a pasar le pondremos fino pa' ser los mejores seremos campeones pa' que le digo más le pondremos fino pa' ser los mejores el novillo cortó bandera de salida un punto Marlo carrera corrida cero punto corre collera 24 de la asociación Talagante con los dinetes Cristiana Riendes y Juan Pablo Cristiana Raño y Juan Pablo Allende contando a Consejo y Michini con 5 puntos buenos a la puerta Vargas y Parra última collera de este segundo animal un punto bueno cero punto cero punto cero punto cero punto cero punto Carrera corrida Un punto bueno Corre Coyera 29 De la asociación Con los bienes de Felipe Vargas Y Miguel Parra Contando regalía y apoderado Con seis puntos buenos Coyera que le coloca término Al segundo animal de esta segunda Sire Libre Criadero Bucalem El lagar de mi canción Allí se crían caballos Con amor y devoción Bacán, Curagüilla y Bucalem Son otros de exportación Decidería y descuido Que ya y si yo ya es campeón Decidería y descuido Que ya y si yo ya es campeón Se reitera a los señores corredores Que se encuentran abiertas Las inscripciones Para la tercera Sire Libre Esta quedará inscrita hoy Y se sorteará mañana Y cerrará un cuarto para las diez Y a las diez en punto corriendo Un punto bueno Cero punto Donde haya un gran rodeo Está Corral Bucalem Cero Con el gata en el camión Cate y Rodrigo en los aperos Martín, Cote y Cristóbal Guaso amantes del rodeo Que junto a Cote y Coaguirre Brilla más el criadero Corral Bucalem Corral Bucalem Cero punto Carrera corrida Un punto bueno Corral Bucalem 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 Gracias. 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 Para el primer lugar de la serie, la collera número 8 de Diego Castillo y Gonzalo Santis. Secen acreedores a medallas y escarapelas de honor. Para el segundo lugar de la serie, la collera número 17 de Mario Gamble y Rolando Díaz. Secen acreedores a medallas y escarapelas de honor. Para el tercer lugar de la serie, la collera 22 de Pedro Ángel Urrutia e Iñaki Gamble. Se hacen acreedores a medallas y escarapelas de honor. Para el cuarto lugar de la serie, la collera número 5 de Felipe Vázquez y Carlos Vázquez. Se hacen acreedores a escarapelas de honor. Para el quinto lugar de la serie, la collera número 18 de José Alejandro Flores y Vicente Celedón. Se hacen acreedores a escarapelas de honor. Para el sexto lugar de la serie, la collera número 23 de Mario Hermosilla y Andrés Carvajal. Se hacen acreedores a escarapelas de honor. Y para el sexto lugar de la serie, la collera número 29 de Felipe Vargas y Miguel Parra. Se hacen acreedores a escarapelas de honor. Y con esto se da por finalizada esta segunda serie libre. Felicitaciones y mucha suerte en la serie de campeones. Agradecemos a los cabataces por su colaboración en la realización de esta serie. ¡Suscríbete al canal!